y bueno que estamos atrás con un nuevo vídeo ahorita en redes sociales particularmente en facebook está muy de moda un término que me da un total de risa que son los rugidos de tripa este usualmente se lo ponen a revendedores oa gente que está buscando trabajadores y que se maman que ponen sueldos bien bajitos y horarios bien explotadores y que se maman pues que son gente muerta de hambre entonces me vino a la mente no sé bueno si sé por qué no hasbro hasbro yo creo que se pasa muerta de hambre y muchas veces es bien transparente es lo que más me gusta ese va a ser el tema central de este vídeo es un top 5 de los rugidos de tripas más brutales de hasbro ahora para empezar este top 5 a esta sección a este punto le voy a decir a dónde vamos a parar me encanta cómo hacen figuras tan desproporcionadas figuras que vayan en los deformes sólo por ahorrarse plástico ahorrarse dinero con el ejemplo más claro de este king pink el de vincent donofrío el de chile del debo ahí tengo desde el trabajo no mames esa figura la anunciaron cuando pusieron las fotos y que sería todo fraco todo pinche enfermo obviamente no te prestaba king pink fue las me reír ese rugido de tripas estuvo brutal ese king pink a la fecha siento que no se va a ganar de comprar lo vamos para reírme de él aunque no encaja la pinche colección luego otra esa mamá que traen ahorita en este momento de hacer los pies bien chiquititos los pies diminutos comprar un alma de hecho yo tengo abajo ese alma de hecho se los pego con silicón por lo mismo como tienen los pies chiquitos se caen cada rato ese alma unos piecitos tan chiquitos de que se ven deformes no le quedan a la figura igual ya les demostré que el deadpool que tengo aquí también el que acaban de sacar junto con el web de jackman está deforme tiene los pies bien chiquitos otro ejemplo bien bien claro sería el andrew warfare véanlo de hecho en los comentarios en un vídeo mencioné eso y hubo comentarios que me dijeron ve este ya no lo veo igual esa figura si tiene los pinches pies bien chiquititos de hecho ese arma hasta las manitas se ven chiquitos al igual que este no tanto con las manos los brazos se los hicieron bien delgaditos como si fuera una persona normal no un pinche superhéroe entonces esta sería la que queda en el sitio número 5 a donde vamos a parar que sigue después al rato van a sacar un blog delgado normalmente luego la que queda en el sitio número 4 sería yo le puse sino que ver qué explicación de edad que no sea rugido de tripa brutal ahí les va figuras de personajes que ellos saben que tienen escamas en su traje personajes como ya lo había mencionado este lucky vintage que está aquí es el lucky vintage tiene escamas tantas camas tiene que ser las pintar en vez de esculpirse aquí es de qué se trata eso mejor no lo pongan y ahí va a cuando la pusieron hobgoblin fijar no es que eso de la serie animada igual o sea es como el que de qué se trata si al capitán américa también versión cómics sin escamas es como que porque por muerto de hambre por ahorrarse un molde por ahorrarse plástico si el personaje tiene esa esta peculiaridad esa particularidad póngansela nos damos cuenta a los fans y se ve culero es como que me quiere la cara de pendejo a que se las pintas mejor su culpa se las pero pues rugido de tripa ahora la que puse en el sitio número 3 hijo de su otra madre gracias a dios ya no va a ser así yo no sabía que hasbro estaba convirtiendo marvel legends en huevos kinder y no sorpresa porque huevos kinder sorpresa esas cajas como la de estar con el 35 que está ahí venían sin plástico no había blister no puede ver adentro la figura las comprabas y quién sabe si te venían la figura correcta o si te venía con un con un defecto de fábrica a gente le pasó y pues imagínense el pinche coraje que estás pagando cada vez más cara a las figuras y que estos puntos por muertos de hambre porque no aguantan ya el rugido sin las demás tripas no aquí tiene el plástico salen con la puñeta de que es por supuestamente por cuestiones ambientales a quienes quieren ver cara de pendejo hasbro neta también pendejos o sea o está bien háganlo no le pongan plástico no hay pedo pero te pedía que sea muy seguro que la figura si te va a venir bien o sea por ejemplo aquí en cuyacán desafortunadamente había mencionado un vídeo ya bien viejos aquí hay gente que se robaba las bab aquí había gente que literalmente sacaba la figura o por ejemplo esta práctica que se puso de moda del figure swapping cuando can fix swap que cambian las figuras por otros que las meten en caja figuras viejas o figuras que ni al caso con estas cajas sin blister hasbro de cuenta que les hizo la vida bien fácil este tipo de raza no que es mamá hacer ese tipo de cosas que pendejos de neta que bárbaro ahora la que queda en el sitio número 2 hasta le puse que alguien me explique siempre que hago una pregunta en mis vídeos hay alguien que pretenden contestar en los comentarios ojalá este sea el caso ojalá haya alguien aquí abajo que me da la explicación racional que no sea rugido de tripa de parte de hasbro qué cosa me refiero ahí les va de hecho le pones por el ejemplo este pendejo que está aquí en el panamá del playstation 5 hasbro pretendió venderlo a 35 dólares más caro supuestamente mucho más caro que el de los 25 que antes costaban las figuras y te subieron pero en su momento pretendieron vender esta figura más cara y digo yo si esta figura hubiera traído consigo más accesorios que no sean esas pinches telarañas que absolutamente nadie impide que la neta ni el puto caso y más accesorios que por ejemplo unas manos sin el guante que hubiera traído la cara del peter parker y dice tú no ves mucho pedir eso oíste hubo raza que pagó preventa por esta madre por esta madre que ni siquiera es del color adecuado ahora y les va explíquenme quiero quiero que me lo explique alguien porque este cabrón porque el miles morales del gamer verse que costó 25 dólares trae la cara del miles morales sin máscara la cara con máscara trae este de mano con efecto trae otras manos de telaraña y trae cosas trae varias pares de manos y tricará extra porque este estúpido no está más caro que alguien me explique por favor no hay otra explicación rugido de tripa y tanto así fue que esta figura inclusive salió en figuras de las pérez figuras en su momento no más porque costó más cara y no justificaba para nada el costo no y ahora para que queda en el sitio número uno hay algo qué yo no entiendo no como la palabra deluxe se ha devaluado tanto sea se ve ya como ya no representa lo que antes representaba que es deluxe o sea está lo normal está lo básico que tiene un costo y lo deluxe o de lujo tiene un costo más elevado por lo tanto debe de traer debe ser mejor que lo básico que deluxe tiene que esta figura de carnage estos hijos de su puta madre cuantos de hambre no se esforzaron ni siquiera por pintar la parte detrás de la figura rugido de tripa no la pintar menos de la foto no la pinta no es un cus y a todo el mundo le viene una figura así y ahora la compré porque bueno ya tengo un carnet aquí está bajo versión cómica y luego yo colecciono versión cómica lo he dicho no lo compré ni pensé en comprar y si ve y vi que estaba así chingas a tu madre cabrón luego el green goblin eso me dio risa de hecho cuando estoy investigando el green goblin que sacaron deluxe trae el cuello color piel todo bien no si lo postas con la con la cabeza del de norman osborn de william de foe se ve bien chingón esto mira sin uso se ve bien para la figura pone la cabeza del duende verde sabe verdad porque está el cuello color piel traje verde juego color piel máscara verde no le cheque no leche yo no sé de hecho el duque esta figura que tengo aquí de día yo que también le hizo hazur cuando te quitarle la cabeza porque se la quería probar al scarlet al scarlet spider se necesita quitar y se vino contigo ello yo no sé por qué hazur no hizo lo mismo con el duende verde que la cabeza de norman vinieron con el cuello color piel y la cabeza del duende verde dinero con el cuello verde pues no a mi siela rugido de tripas y se dice no hay que otro antes de continuar con la que sigue la figura que sigue para que quede bien claro esto la racita empezó a hacer cuellos impresos en 3d para figura del duende verde ay hermosura pagaste precio deluxe y luego estás pagando todavía un cuello impreso en 3d que muy probablemente vas a pagar para que te lo pinten o tú vas a comprar pintura especial para pintarlo porque es pintura metalizada por cierto y un sellador para que no se le caiga rugido de tripas super rugido de tripas luego la spider woman de de acroft de spider verde esa chingadera que no salió yo creo dura más la selección de méxico en un mundial duró más la selección de méxico en la copa américa que esa pinche estúpida en la película parpadeas y ya no la viste aparte no que era una figura completamente innecesaria para que no no tenía por qué ser mejor de han sacado una penny parker con el speedy ar mejor no vamos a sacar un spider woman aparte que esté toda la espalda igual sin pintar yo creo que todos los fanáticos de hasbro yo creo que con el dinero que les pagamos por sus figuras no las alcanza para comer hay que hacer una bolillotón así como un teletón pero de bolillos para mandárselos porque se están muriendo de hambre esos cabrones es increíble esa chingadera es increíble esa chingadera como manifiesta el hambre esta gente esa y la explicación de la manera de conclusión para tener este vídeo es quieren y hace que van a ver va a ver alguien que va a decir pues si pendejo que espero si me vas a vender una figura deluxe que al menos me la pinta por frente y por atrás es esperado esperaba seguridad al comprar una figura y que me llegara la figura sin ningún defecto de fábrica o simplemente que me llegara la figura correcta no que llegar aquí a la casa y abrir la caja y que a la mierda que es esta cagada no un darwin no jala darwin que estás haciendo hijo de tu puta madre eso esperaba no justifiquemos no justifiquemos creo que eso es algo que tenemos que nosotros manifestamos con nuestra cartera no nuestra billetera y pues eso serían para mí los cinco rugidos detritas más brutales de hasbro me pueden dejar su opinión en los comentarios si ustedes tienen algún otro que no hayan mencionado lo pueden dejar ahí abajo y si quieren que estoy pendejo también dejo aquí abajo y si les gustó el vídeo suscribanse y denle like y si no ponenle dislike no hay pedo no pasa nada entonces que tengan un bonito día tarde o noche con los que tengan este vídeo no gracias